¡Hola preciosas! ¿Qué tal estáis? Me veis con las mismas pintas que en el vídeo de favoritos porque no tengo tiempo de grabar y pues he podido sentarme un momento que están Luis y Mario en el salón ahí entretenidos jugando y os voy a enseñar mis compras y algún que otro recibido del mes de junio que al final según lo tengo todo encima de la mesa me doy cuenta de que soy muy exagerada estoy un poco loca la verdad creo que ya no tengo espacio físico en el tocador para guardar todo lo que tengo y menos mal que empiezan las vacaciones y que en la playa me evado un poco del tema del maquillaje porque estoy ya un poco saturada y tengo intención de no comprar más esto es un vídeo de compras, vais a ver lo mucho que me he pasado pero os digo que tengo intención de no comprar más a ver si soy capaz de creérmelo si os interesa la idea, quedaros a ver el vídeo bueno, tengo un montón de cosas por aquí por la mesa pero creo que os puede interesar ¡ay! que con el ventilador se me meten los pelos en los ojos creo que os puede interesar bastante que os enseñe lo primero de todo por curiosidad que me imagino que algunas podéis tener que me he comprado esta paletita de aquí la tengo desde hace 4 o 5 días nada más es de las nuevas de Makeup Revolution que ha sacado completamente copiadas de las de Morphe y lo que nunca os he contado es que yo tenía un auténtico pío con querer comprarme la 35P la que es la de tonos morados de Morphe desde hace mucho tiempo llevo meses y meses y meses pensando si comprármela pero al final nunca lo hago y cuando vi que salían estas de Makeup Revolution copias de decidí confiar un poquito en ellas y os voy a enseñar lleva el típico plastiquito con los nombres y mirad aquí que paleta más bonita os puedo decir de antemano que todos estos tonos de aquí que veis así tan llamativos y tan neón es que lo son de verdad o sea no es mi cámara lo son os cuento que la llevo usando 4 días hoy es el primer día que no me maquillo con ella pero vais a ver dentro de poco un vídeo en el que me he hecho un maquillaje íntegro con esta paleta en tonos morados y me está encantando encantando o sea me parece que 20 euros por esta pedazo de paleta con unos tonos tan bonitos para mi gusto tan usables me encantan todos estos tonos marrón morados marrones violáceos todos estos lilas son preciosos todos estos tonos neutros son justo los de el estilo que me gustan a mi son tonos un poco más tirando a grisáceo no demasiado a naranja hombre a ver estos de aquí sí pero para hacer transiciones sí pero luego ya todo lo que es el intermedio vaya que me está gustando muchísimo he probado un montón de sombras os voy a hacer unos cuantos swatches para que podáis apreciar un poquito la pigmentación de algunas de las sombras como siempre en esta clase de marcas si alguna sombrita falla un poco más son las mate evidentemente creo que ahí vais a ver mirad ahí creo que estas sombras de make up revolution son de un poquito de mejor calidad que las de otras paletas que tienen que las flores que todas estas porque al meterles el dedo están súper cremosas hasta esta mate que tengo aquí esta es mate estas son un poquito esta es un poquito irisada esta es brillo puro lila y esta también es un pelín irisada y es una especie de malva malva liláceo precioso fucsia yo que sé es alucinante me está encantando esta paleta creo que me voy a comprar más de verdad quiero probar también la 35 esta la que es súper famosa que es de tonos toda rojiza porque esta era la que yo tenía en mente de hacía tiempo de morfi y me ha gustado tanto que me hace que me plantee comprarme la otra y eso que acabo de decir en la intro que no quiero comprar más maquillaje pero me ha gustado muchísimo de verdad si alguna de vosotras ya ha comprado o ha probado algunas de estas paletas por favor que me lo diga en comentarios porque quiero saber opiniones porque yo estoy encantada con esta paleta os cuento que la compré en maquillaje y me costó 20 euros ese fin de semana había oferta de 3x2 y de hecho ahora hay ofertas porque estamos como en rebajas y también me parece que si la incluye en 3x2 a ver yo no me quise coger 3 paletas del tirón porque lo podría haber hecho me hubieran salido 3 paletas por 40 euros pero no quería arriesgarme tanto cogí otras cosas que ahora os voy a enseñar pues si de verdad que me tiene bastante loca me ha dejado muy alucinada y me lo estoy pensando a lo mejor soy fuerte y no caigo porque es cierto que falta no me hace ninguna pero desde luego muy 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 contenta con esta paleta os enseño por aquí y os las voy a enseñar combinadas para no enrollarme demasiado estas dos paletitas de aquí que tan de moda están ay que no caben en el plano que tan de moda se han puesto ahora justo pues este mes pasado porque las han sacado todas las youtubers a mi no me las han regalado me las he comprado yo y os voy a contar que tengo sentimientos encontrados con ellas porque a ver la de coloretes los coloretes me encantan me gustan todos muchísimos pero el iluminador que de primeras puede parecer muy bonito tiene unos trozacos de brillantina horribles me molesta bastante no me gusta a ver dentro de que no me importa que un iluminador tenga destellitos algo siempre dentro de lo normal y este tiene demasiados demasiadísimos es una cosa exagerada tiene demasiadas partículas voy a intentar enseñaroslas aunque no sé si se van a ver no no se ven es una pena bueno tiene demasiadas partículas y quieras que no a ver dentro de lo que cabe prefiero que no las tengan entonces me decepciona un poquillo porque podría ser una auténtica paleta perfecta si ya os digo que el iluminador no tuviese tanto trozaco entonces me da muchísima rabia porque además son unos trozos muy evidentes y es que no no desaparecen cuando lo aplicas no es como otros iluminadores que parece que tienen demasiado destello y luego cuando te los aplicas parece que ya no o que no se notan los destellos en estas se ven en el pam y se ven en la cara y no me gusta mucho pero ya que lo que os pero os digo que lo que son los coloretes en sí me encantan me gustan muchísimo son los que llevo yo aplicados hoy me he hecho una combinación de estos dos del centro son los que llevo aplicados muy sutiles porque tampoco quiero ir demasiado pepona pero son esos y os cuento que de la paleta de contorno y bronceado pues tengo también mis sentimientos encontrados es la que he usado hoy me he hecho como una especie de pequeño contorneado bronceado mezclado usando también estos dos mezclados porque este sinceramente me parece horrible para broncear es completamente naranja lo veis ahí super naranja o sea yo realmente este lo veo como un colorete y el iluminador no tiene tantísimos destellos horrorosos como el de la otra paleta este iluminador me resulta mucho más bonito pero siendo sinceras y os lo voy a decir así creo que esta paleta para chicas blanquitas no y si somos chicas blanquitas yo depende ahora estos años ya me bronceo bastante más aunque no quiera porque al tener un niño y bajar a la playa cuando estás de vacaciones a diario pues te bronceas quieras o no antes yo huía más del sol o no bajaba a la playa aunque estuviera en la playa de vacaciones yo no bajaba a la playa porque a mi la playa me la atrae al fresco sinceramente pero me refiero ni playa ni piscina yo pasaba bastante del tema ahora me veo más obligada por el niño y evidentemente me pongo más morena confío en cuando esté un poquito más morena poder sacarle partido de verdad pero ya os digo que no os la recomiendo si sois tan blanquitas como yo si sois NC15 de MAC como yo o C1 de Face & Body siempre lo digo sobre todo en invierno porque hasta incluso estos dos tonos que son muchísimo más neutros entre comillas a mi me quedan este me queda como muy rosado es un gris como rosa no sé y este me queda súper naranja y este ya es que directamente para mí es un colorete pero un colorete para chicas morenas así que bueno tengo ahí un poco de amor-odio con esta paleta porque la calidad es estupenda me molan bastante las dos pero no sé si llevármela de vacaciones darle alguna oportunidad me imagino que sí lo voy a intentar porque la verdad es que como producto sí que me han gustado mucho continúo enseñándoos dos máscaras que ya os he enseñado en favoritos porque casualidad de haberlas comprado y que sean favoritas la Big Shot de Colossal Big Shot de Maybelline y la de Mercadona la volumen cuatro dimensiones esta me encanta porque me hace la misma función que la Better Than Sex me da muchísimo volumen y me deja las pestañas maravillosas y esta me encanta porque también me da mucho volumen pero sobre todo porque se desmaquilla genial y para diario me gusta muchísimo y como ya os he hablado de ellas en favoritas en favoritos y no me quiero extender más pues compras del mes pasado os voy a enseñar también como detalle muy curioso que estando en el plaza norte de San Sebastián de los Reyes entramos a una tienda que antiguamente era CEIA y ahora se llama OMS o algo así y es italiana es una tienda de ropa pues también tipo CEIA muy 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 parecida y tiene su stand de maquillaje con su marca propia que se llama Shaka y tienen bastantes cositas interesantes a precios asequibles y yo cuando estuve he hecho un vistacito y me cogí dos cositas que son estas dos de aquí este es un iluminador en stick y este es un labial os voy a enseñar el iluminador es el 03 Nude y lo cogí porque me pareció muy bonito tirando a rosadito lo único que ahora me queda un poquito rosado para la piel pero es un iluminador muy 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 bonito muy sutil no tiene nada de destello mirar ahí este de aquí es el dorado el dorado de la paleta de Maybelline de contorno y este es el que os acabo de enseñar mirar como brilla es súper bonito ya os digo rosita pero me parece que está muy 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 bien y no sé si me costó alrededor de unos 6 euros una cosa así cosa que me parece que no está mal la verdad es que como productos dejan un poquito que desear en cuanto a información no ponen nada de ingredientes no ponen nada de cantidad solo pone Made in Italy y que tiene duración de 18 meses pone la dirección de la empresa y nada más eso no creo que esté muy bien no creo incluso ni que sea legal la verdad pero bueno quise pues probar cosillas lo que vi que me gustó y estaba bien de precio lo compré y este labial de aquí me encantó porque ya sabéis que yo como me gusta llevar la contraria con las modas pues es un labial metalizado que tiene un tono súper chulo me parece muy guay para verano mirar ahí que quiero que se aprecie y que lo veáis bien porque es que tiene una especie de tono borgoña metalizado precioso pelín anaranjado así como granate anaranjado incluso parece que torna sola un pelín azul o es cosa mía que creéis es precioso a mí este tipo de labiales me encanta también costó muy baratito no recuerdo exactamente cuánto pero no me gasté mucho en estos dos productitos y este lo he probado ya y funciona de maravilla además tiene este tipo de cremosidad que hace que sea muy duradero veis ahí que es muy cubriente no queda nada a parches y por lo tanto es un labial que mola un montón la verdad es que a mí me gusta muchísimo y creo que es curioso de ver y conocer las cosillas que tienen en la tienda esa si alguna conoce esa tienda de algo yo la verdad es que la vi el otro día por primera vez se llama OMS o OBS OBS uff no tengo ni idea la verdad es que bastante engorrosilla de pronunciar OVS o OMS es que no sé no me acuerdo pero bueno los precios de la tienda en cuestión de ropa me parecieron algo caros pero es que yo estoy muy mal acostumbrada por culpa de primar eso también es verdad continúo enseñando es que cuando pedí la paleta de Makeup Revolution me pedí este corrector de aquí porque estaba deseando probárselo se lo había visto muchísimas veces a a Eva Davis Eva Davis vaya me encanta esa chica si no la seguís por favor buscadla y seguidla es preciosísima super guapa es española pero vive en Miami es corista de un cantante bastante famoso allí ya os digo se llama Eva Davis y me gusta muchísimo esa chica me encanta verla como se maquilla se maquilla siempre bastante porque hace mucho de espectáculo y tal pero siempre se maquilla ella y es que entre lo guapa que es y los tutoriales tan agradables que hace me gusta mucho esa chica y ella había hablado muy 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 bien de este corrector de hecho es su corrector favorito a día de hoy pero yo tengo que deciros que de momento me está decepcionando un poquito no me parece tan super cubriente como ella dice y sobre todo me hace pliegues lo que pasa es que he descubierto que desde que mezclo correctores que me gustan en el tono pero me hacen un poquito de pliegue y tal cuando los mezclo con mi querido gotcha cover consigo me hago en el dorso de la mano una mezclita consigo que todos los correctores me funcionen estupendamente y lo que hago es corregirles el tono porque el gotcha cover es un poquito claro para mi es demasiado claro es el 02 light y a veces me veo que se me queda todo esto demasiado blanquecino y prefiero mezclar y la verdad es que para eso muy bien el corrector en si tiene 8,5 mililitros que es muchísimo y la verdad es que bueno este es el light medium lo quise coger un poco más subidito de tono evidentemente y creo que puede ser un muy buen producto para muchas chicas si no tenéis problema de ojera reseca porque la verdad es que bien está lo único que no me ha parecido que cubra tantísimo yo diría que está al nivel de un fit me de Maybelline entonces no me ha sorprendido como una cosa maravillosa ahí me pica el cuello os enseño que me compré de la colección de Essence este labial de aquí de la última colección de Essence se llama la última colección se llamaba Next Stop Summer y es un labial de estos que cambia de color en el labio con el calor del labio es azulito y queda rosado desde que lo compré lo he usado bastante porque me parece muy cómodo para diario o simplemente para salir de casa con un pequeño toque de color en el labio yo os digo lo mismo os he hablado del en favoritos y como no me quiero enrollar y contaros otra vez lo mismo simplemente me ha gustado mucho de hecho ha sido favorito y me gusta me gusta mucho este labial a veces son muy socorridos este tipo de labiales otra comprita del mes pasado que automáticamente se volvió en favorita y os tengo que enseñar es este iluminador de aquí es el Precious Petals de Wet n Wild y me pasa lo mismo que antes con otros productos ya os he hablado de él en el vídeo de favoritos creo que es un dinero super bien invertido creo que la calidad que tiene este iluminador para lo que cuesta es brutal creo que es un iluminador precioso es el que llevo yo ahora mismo aplicado y es que te da un glow divino no tiene nada de partículas de purpurina tiene para mi gusto un tono piel perfecto un brillo perfecto y me tiene completamente enamorada y os voy a enseñar ahora que como hubo compras privadas de estas no compras privadas no ventas privadas de Sephora de 20% también en junio vais a ver que he hecho unas cuantas compras bastante caras precisamente de iluminadores y aún así este ha sido mi favorito del mes no es porque las compras que haya hecho no me hayan gustado pero es que este de verdad tiene algo yo no sé que tiene este iluminador yo no sé si es ya el efecto placebo de haberse lo visto a todo el mundo y todo el mundo decir que es maravilloso o es que realmente lo es si lo tenéis comentadme por favor pero paso a enseñaros que con las ventas privadas de Sephora me cogí esta cosita tan bonita de aquí que si alguna se puede hacer un poco la imaginación puede saber cuál es a ver si lo puedo abrir es el Champagne Pop de Becca no os enseño nada nuevo que no conozcáis también me tiene maravillada es precioso lo que pasa es que dentro de la naturalidad de cada de cada iluminador pues este es un poquito menos natural que el de Wet n Wild y por lo tanto cuando realmente tu vida diaria es muy normalita pues a mí me da un poquito de apuro echarme un iluminador tan potente entonces no le he dado tanto uso y he tirado más de este pero estoy súper contenta con esta compra por supuesto me gusta muchísimo no sé qué hacer no sé si llevármelo en las vacaciones porque me da un miedo me da pavor que se me destroce como a muchas chicas se les ha destrozado por un lado pienso bueno se te va a romper no pasa nada y por otro lado es como como se me rompa me muero así que no sé muy bien qué hacer no sé dejarlo aquí abandonado casi dos meses o qué leches hacer el caso es que os puedo comentar como curiosidad que ya no se llama Champagne Pop ahora se llama C Pop lo veis ahí que lo pone pero vamos es el Champagne Pop Champagne Pop de Jacqueline Hill y me encanta y ya por último también una comprita high-end que hice en Sephora porque no me pude resistir es esta de aquí la paletita de beca la colaboración con Chrissy os cuento que no sé por qué creo que ya os he hablado de esto no lo sé estoy un poquito así os cuento que con la paletita de beca en colaboración con Chrissy he visto en muchos vídeos que hay chicas que no saben ni quién es Chrissy y yo sé yo os cuento quién es Chrissy Chrissy es la mujer de John Legend John Legend es un cantante súper famoso y ella es modelo porque no me extraña guapísima pero también es blogger gastronómico o sea ella tiene su blog de cocina promueve mucho el tema de la alimentación sana y tal o sea que la chica no solo por ser mujer de tiene méritos sino que también tiene sus propios méritos pero vamos que es esa chica vaya que que la gente no tiene ni idea de dónde ha salido la chica y por qué hace una colaboración con beca y la chica es que tiene tiene su importancia en el mundillo y bueno esta es la paleta es preciosa pero confieso nuevamente que no es para pieles claritas los iluminadores son bastante oscuritos para una piel blanca o sea te pueden quedar demasiado oscuros casi tipo colorete pero aún así yo quería tenerla y me di el caprichazo porque estoy a punto ya de echar el cierre y no pienso comprar nada más este verano o prácticamente nada si me puedo resistir así que me quise dar el gustazo y me la compré y ya por último paso a enseñaros un par de productitos enviados os enseño este de aquí que me mandó la Roche Posay es el famoso Zero Think que es una bruma os lo voy a leer porque no me acuerdo de una vez para otra me encanta vienen todos los idiomas menos en español esto es increíble justo es que vienen todos los idiomas menos en español pone que es una solución de solfato de zinc es eh cleansing en soothing eso que leches purificante y suavizante bueno el caso es que yo la uso primero para retocar el maquillaje a mitad del día y hidratarme la piel y también la uso como producto para sellar el maquillaje una vez acabado sobre todo la estoy usando mucho para eso para sellar el maquillaje una vez acabado me está encantando y como os he dicho en el vídeo de favoritos porque lo he tenido que sacar en favoritos lo que más 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 me gusta es la bruma que sale completamente es que despolvor ¿cómo se dice? pulverizar joder me pasó lo mismo en otro vídeo se pulveriza de maravilla porque como es un spray de estos de gas tiene una boquilla que es que mirar bueno es que no sé ni si se va a haber captado pero es que sale como si fuera una nube de polvo es una maravilla no te marca el maquillaje para nada gotitas así fuertes grandes gruesas me explico fatal vamos que no te moja la cara no tienes la sensación de que te va a caer una gota y se te va a correr todo el maquillaje que a mi eso si me ha pasado con otros y es un producto que me está encantando y entiendo ahora la fama que tiene me parece un producto estupendo y por último os enseño esto de aquí desde la marca Mercy Handy y es pues realmente no lo termino de tener claro porque os confieso que no lo he podido estrenar todavía me llegó ayer si me llegó ayer no he tenido tiempo de estrenarlo para nada pero tengo aquí el cartapacio con el que te venía porque quiero en cierto modo explicaros un poco mejor para lo que es porque así me aclaro yo también y si alguna lo tiene y sabe usarlo que me lo diga porque aunque aquí lo tengo más o menos claro me sigue resultando una cosa extraña es como un producto blanqueador y desintoxicante de dentadura de dientes de boca y cada tubito tiene un sabor hay tres sabores distintos se supone que es como una especie de aceite es 100% natural lleva aceite de coco mmm que más llevaba esto carbón vegetal estoy como Garashi que he visto esta mañana su vídeo hablando de ellos y me pasa lo mismo al hablar de ellos se me olvida de que está hecho bueno os decía está hecho con aceite de coco carbón vegetal vegetal y esencias del sabor al que se supone que sabe y pone que en 14 días pues vas a tener una sonrisa como más divina y maravillosa yo esto lo dudo porque yo tengo los dientes amarillos de naturaleza o sea mi color natural de dientes es un poco amarillento entonces a mi no hay nada que me los ponga más amarillos como no sea un blanqueo láser de estos me resulta muy curioso muy 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 curioso tengo ganas de probarlo lo que pasa es que confieso que me da un pelín de pereza porque aquí lo que pone es que tienes que meterte el contenido de cada sobrecito que son como sobrecitos de como azucarillos en la boca enjuagarte durante 10 minutos esto es lo que más pereza me da estarme 10 minutos ahí con la boca llena lo pienso y cuesta porque cuando me enjuago la boca con enjuague bucal no aguanto nada me harto enseguida pues con esto tiene que ser la pera 10 minutos y luego simplemente pone que pues que lo ocupas en el lavabo y que te y que te enjuagues la boca con agua y ya está entonces tienes que hacer el tratamiento durante 15 días o bueno 14 por lo tanto me da un poquito de pereza porque sé que en el momento en que empiece en teoría tengo que gastarlo pero bueno voy a hacerlo porque la marca me lo ha mandado para eso así que cuando tenga una opinión final sobre ello os hablaré y os contaré como idea no suena mal pero tampoco me parece una cosa del otro mundo en cuanto a seductor o sea lo han intentado poner muy bonito porque la caja mola mucho los tubitos aquí con la notita de como se usa y todo el rollo todo lo que tú quieras pero es cierto que es un producto que da un poquito de pereza sinceramente acabo de ver aquí ahora mismo que te viene un cartelito para que te vayas marcando los días que no se te olvide y bueno es que 10 minutos enjuagándose la boca con esto a mí hasta me resulta una pérdida de tiempo a veces porque voy por la vida durullada me lo tendré que llevar a la playa y lo probaré allí y nada más que estas han sido mis compras del mes de junio espero que os hayan gustado si queréis comentadme lo que queráis sobre los productos yo encantada os leo siempre ya lo sabéis siempre os lo digo que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo chau